Es un ejercicio muy importante y que el ministro está dando ejemplo de que quiere trabajar de frente con la gente, con el ciudadano de a pie. Es el diálogo que somos nosotros los que generamos toda esa problemática y los que podemos dar las soluciones. Si el gobierno nos da la oportunidad, este departamento va a ser modelo en Colombia. Un saludo a todos los ganaderos que aquí están en este salón, porque ellos son a los que yo quiero escuchar, porque ellos son los que todos los días trabajan por el campo. Ellos son los que sufren las problemáticas que tenemos. Y que lo que hoy aquí se diga por mis compañeros del ministerio, como se los decía después de la reunión que tuve con los alcaldes, los gobernadores, los diputados, los representantes, vamos a adquirir un compromiso, porque el compromiso es con las regiones y hoy con Arauca.